El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la firma de convenio entre el gobierno estatal y la organización ambientalista Rye Forest Alliance a fin de fortalecer las competencias de las y los docentes de Chiapas en el cuidado del medio ambiente. Explicó que con el acuerdo suscrito en el marco de su gira por Estados Unidos, se capacitará a todos los docentes de educación media superior de la entidad en el uso y conservación de los bosques a fin de mitigar los efectos del cambio climático. Asimismo, el jefe del Ejecutivo Estatal detalló que se fortalecerán las políticas implementadas en su administración para el cuidado del ambiente en Chiapas, entre ellas la aplicación del programa Educar con Responsabilidad Ambiental. De la misma forma, agregó que este proyecto se ha concretado gracias a la participación activa de empresas, sociedad y especialistas en la conservación de la naturaleza, destacando los aportes para la elaboración de los materiales didácticos.